Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este programa de Desde Abajo Televisión. En esta sección que hemos llamado América Latina, Nueva Normalidad, Enseñanzas y Retos Pre y Post Pandemia. El día de hoy en nuestra coordenada es la Nación Mexicana y para eso tenemos al profesor Rafael Antonio Pérez Taylor. Él es director del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor, muchas gracias y quisiera comenzar preguntándole cómo está viviendo México esta pandemia y en especial el régimen político de Manuel López Obrador. Buenos días, gracias por la invitación. Yo creo que hay que tener varios puntos de referencia de cómo se ha ido dando la pandemia y las fluctuaciones que tienen que ver con la oposición al gobierno. Desde finales de diciembre, cuando en Wuhan hubo las primeras gentes infectadas, se empezó a crear toda una estrategia. En México hay casi 130 millones de habitantes y que estamos conformados por 32 estados. Hay estados como algunos de los estados del norte, donde por ejemplo en Chihuahua cabe la mitad de Europa. Chihuahua y Sonora es toda Europa, nada más para que vean la magnitud y el tamaño del país. La oposición son los partidos conservadores, el PRI, el PAN, Movimiento Ciudadano y el PRD. Son partidos que se movieron desde casi 80 años, sobre todo el gobierno que más estuvo en el poder fue el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, que fue el que terminó también perdiendo la última elección. Se movieron profundamente en la corrupción. Sobre todo los gobiernos, hubo dos gobiernos del 2000 al 2012 del Partido de Acción Nacional, que también fueron muy corruptos, desmantelaron el país, vendieron todo lo que se podía vender, destruyeron toda la salud pública, vendieron la petrolera, Pemex, e intentaron crear una nueva estrategia de educación para privatizar absolutamente toda la educación pública. Y claro, cuando pierden con López Obrador quedan muy resentidos, porque además, a lo largo, sobre todo del año pasado y de este año, que hay una fiscalía que ha estado desenmascarando toda la corrupción. Se entregaron por participación ciudadana casi tres millones de votos para enjuiciar a los presidentes que empezaron con el neoliberalismo. Cuando la pandemia empieza a principios de febrero, hay toda una estrategia por parte del gobierno. ¿Qué es lo primero que van a plantear? La sana distancia. Después viene un segundo momento ya en marzo, en donde se paran todas las actividades. Esto le molesta mucho a estos partidos de oposición y a los empresarios. Ya no hay más escuelas, se para todo. Estos grupos conservadores empiezan a atacar al gobierno, sobre todo porque ellos controlan los medios masivos de comunicación, tanto la prensa escrita como la televisión, y una buena cantidad de periódicos extranjeros, principalmente de Estados Unidos. Profesor Rafael, en ese orden de ideas, ¿la oposición ha aprovechado la pandemia para hacerle crítica al presidente? ¿O efectivamente algunas decisiones del presidente han sido desafortunadas en el manejo de la pandemia? Yo creo que hay una lucha política en la que el presidente al principio permanentemente se ha estado burlando de estos grupos conservadores. Esto causó un cierto escándalo a nivel internacional. Sin embargo, el subsecretario de Salud, que es el que hizo toda la planificación, que es el doctor López Gatell, que además él es miembro del grupo asesor de la OMS, creó toda esta estructura y el presidente se hizo a un lado. Los directores de la OMS han hablado bastante bien del presidente. A él lo acusan de que nos va a llevar a un país como Venezuela o Cuba. Y que es comunista. Para nada. México no tiene que ver nada con el comunismo. México es un país liberal. La gran diferencia es que todos estos grupos conservadores de empresarios nunca habían pagado impuestos. Los causantes cautivos son los que mantenemos este país. O sea, los que trabajamos como académicos, como el trabajador normal, que a la hora que recibes tu recibo de pago, ya vienen los descuentos de los impuestos. Pero los empresarios no pagaban impuestos. Y entonces lo que ha estado haciendo es, pues decirlo ustedes, a ver, deben tantos millones. Tienen que pagar. Entonces los ha estado obligando a pagar. Están pagando. La otra parte que querían era que el gobierno se endeudara con el FMI y con el Banco Mundial. Y él no quiso. O sea, México no se ha endeudado. De hecho, es el único país de Latinoamérica que no tiene nueva deuda. Desde que entró el neoliberalismo en México, a finales de los ochentas, ¿qué es lo que va a suceder? O sea, que se pierde el control de la alimentación tradicional de México. Y entra a gran escala toda la comida chatarra. Esta es la principal consecuencia de todo esto. Es que México tiene los principales lugares en obesidad, por ejemplo, y en obesidad infantil, el primero y el segundo lugar a nivel mundial. A partir de las enfermedades crónicas, es la gente que está siendo más vulnerable. Esta gente que es la más vulnerable, también, por otro lado, es la gente más pobre de México. Ahí estaría un poco explicada las cifras de muertos que tiene México, que es una de las más altas del continente y que registra también a nivel mundial. Tienes que tomar en cuenta que todo mundo ha estado manejando las relaciones sobre la mortandad de una manera distinta. Antes de que entrara este gobierno, había más de 300 hospitales que fueron inaugurados por los gobiernos conservadores que nunca fueron terminados. Hay un déficit grandísimo de salud pública, porque toda la salud pública se privatizó, por un lado. Por otro lado, los seguros de gastos médicos mayores con las aseguradoras tuvieron su gran auge. Por otro lado, las farmacéuticas quedaron en manos de cuatro o cinco políticos del PRI y del PAN. Y claro, ellos son los que controlaban las medicinas, el precio de las medicinas, lo importaban y escondían medicinas y todo esto. ¿Se ha logrado identificar elementos de corrupción en esta pandemia por ayudas, por suministros, alimentos? ¿Se ha logrado identificar que también existe la corrupción en esta situación? En Tamaulipas y en Jalisco, te puedo decir que los gobernadores escondieron la alimentación que iba para los pobres. Y muchas medicinas se echaron a perder. Ya han encontrado bodegas llenísimas de las medicinas que nunca se dieron y caducaron. ¿Por qué? Porque ellos pensaban hacer sus negocios, el gobernador de Jalisco hasta hizo su propio hospital. Frente ya a las comunidades indígenas, ¿qué tanto han sufrido con esta pandemia? ¿O precisamente quizás por el sistema de alimentación o el contacto con otras comunidades han podido estar aisladas a los contactos? Bueno, ellos son los que menos han sufrido esta pandemia. Es mínimo el cómo han sido afectados. Ellos viven en comunidades y esas comunidades no están muy relacionadas. A los que han afectado son los que han ido a trabajar a las ciudades. Porque de vivir en la comunidad a ir como mano de obra barata a una ciudad, los convirtió en pobres. La epidemia en México empieza con la gente de más dinero que estaban vacacionando en Estados Unidos, en Colorado. Y claro, ellos tienen acceso a cualquier tipo de hospital. Y en estos momentos la ocupación de UCI en México es alta, es baja. El sistema hospitalario ha podido dar respuesta o el modelo económico neoliberal ha afectado también la estructura de la salud pública. Durante la pandemia lo que hizo fue crear hospitales COVID. Donde toda la gente que está ahí serían puros enfermos de COVID, únicamente. Y desplazar a otros hospitales y crearon toda una red a nivel nacional. Se compraron todos los respiradores y todos los equipos necesarios. Se han hecho cerca de 50 vuelos en avión de China a México y varios no sé cuántos de Estados Unidos a México para comprar y crear toda la infraestructura. O sea, todos los enfermos han estado perfectamente bien tratados en estos hospitales COVID. Había más de 800 hospitales en todo el país. Y los enfermos, digamos, no ha habido ninguna saturación por hospital ni por estado. Porque son trasladados de un lugar a otro. Y se van creando todas estas estadísticas. Que lo que están marcando es la relación de la población total con la gente enferma. Y algo muy importante de lo que nunca habrá la prensa ni nacional ni internacional. Es cuánta gente se ha curado. El índice de personas que se han curado del COVID es mucho más alta que la gente que ha muerto. A su juicio, ¿cuáles serían los aprendizajes que los mexicanos y mexicanas han adquirido en estos tiempos? ¿Y cuáles son los principales retos para lo que se viene? Yo creo que se instaló un semáforo para todo el país. Por estado y por ciudad. Este, digamos, son cinco puntos. Y iba desde el rojo hasta el verde. Ahorita la mayor parte de los estados están en amarillo. Y después ya vendrá el verde. Hace casi 20 días se iniciaron, sobre todo en las escuelas, las clases, pero en línea. Evidentemente esto causado tiene un problema. Porque pues no toda la gente tiene acceso a una computadora y al internet. Pero, digamos, se está... Las universidades también ya van a empezar, digamos, también en un sistema virtual. A tomar clases a finales de este mes. En mi universidad el 21, me parece. ¿Inicia semestre? Va a iniciar semestre, pero todo va a ser virtual. No estamos yendo a trabajar. O sea, el trabajo es desde nuestras casas. Yo en este periodo también acabo de dejar de ser director del instituto. Regreso como investigador. De nueva cuenta. Y a mis proyectos. Pero, digamos, las medidas de nueva normalidad ya comenzaron a implementarse en Ciudad de México. Sí, en casi en todo el país. O sea, se está regresando paulatinamente. Esto, digamos, se va a relajar un poco. La sana distancia y el cubrebocas y, digamos, toda la seguridad. Las relaciones humanas tienen que cambiar. Porque ahorita, bueno, ya anunciaron que posiblemente ahora con el otoño está a punto de empezar. Y el invierno, pues va a venir una segunda oleada. Junto con las enfermedades invernales, ¿no? Que son las normales. Y quieren ver cómo va a estar. O sea, y esto va a durar más o menos hasta abrir mayo del año que viene. Yo creo que no se va a normalizar todo hasta mayo del año que viene. Entonces, ¿cómo se va a normalizar? Pues todavía no lo sabemos. Lo que sí tenemos claro es que, digamos, las relaciones sociales van a cambiar. Y las relaciones laborales tienen que cambiarse. Ya no puede haber en un lugar de determinados metros cuadrados en una oficina a lo mejor 20 gentes o 30 gentes trabajando, ¿no? Se va a tener que reducir, se van a tener que crear, se van a tener que escalonar los horarios de trabajo, los días de trabajo. Y en las universidades, pues, va a ser más o menos igual y en las escuelas. O sea, se tiene que pensar una nueva forma. Porque además la OMS y algunas gentes han estado diciendo que este es el principio de una nueva realidad. en el que el cómo se ha afectado el medio ambiente, o sea, el deterioro del medio ambiente y la ecología del planeta, va a causar nuevas epidemias que todavía no sabemos cuáles son. Entonces, viene un periodo de crisis. Y que una otra de las cosas que está haciendo el gobierno de México, y la oposición también está muy enojada, es que todos los alimentos en México no tenían una etiqueta de qué son lo que tienen, de qué están compuestos. Entonces, desde hace un mes tienen la Coca-Cola y todo esto, de qué es lo que te estás comiendo. Y aún así tampoco sabemos con claridad si eso realmente es... O sea, estábamos acostumbrados a comer veneno, que el tratado del Ibercomercio, que finalizó y ahora hay uno nuevo, el campo mexicano se destruyó y los campesinos mexicanos se fueron a Estados Unidos y a Canadá, pero todo lo que producían allá viene contaminado. No, por eso, no sé, tenemos la economía mexicana y la economía de Estados Unidos, pues está amarrada, si truena una, truena la otra. O sea, nosotros, nuestro primer importador es Estados Unidos, pero nosotros somos el primer exportador hacia Estados Unidos también. O sea, por eso los 3.000 kilómetros que tenemos de frontera, es la frontera más activa del mundo, ¿no? Tanto de personas que van y vienen, como de mercancías. Y estamos ahí atrapados, pero muchas de las cosas que ellos nos mandan, pues todo viene, digamos, ahora sí, todo viene contaminado. O sea, no sabemos qué nos estamos comiendo, ¿no? Y una de las cuestiones que tiene este gobierno también es activar nuestra propia economía, sobre todo la economía alimentaria y el campo, ¿no? O sea, sin fertilizantes, sin contaminantes y sin nada que realmente sigue enfermando al pueblo de México. Pues, profesor Rafael, muchas gracias de verdad por este tiempo y por sus comentarios acerca de las tensiones que hay al interior de México y, pues, esta lucha posible de unos cambios alimenticios en la nación mexicana que serán, pues, como la garantía de un mejor bienestar. A mí me gustaría decir algo, nada más, para terminar. Por favor. Agradecerte esta oportunidad de poder hablar aquí con ustedes, pero sobre todo de que buena parte de las noticias que salen en la televisión y en los periódicos sobre México son falsas. Porque, digamos, los medios internacionales están muy en contra de lo que está haciendo este gobierno. porque está afectando muchos intereses transnacionales incluyendo grupos, digamos, alternativos como RT y como Sputnik en donde sus periodistas dicen mentiras sobre México y son mexicanos, ¿eh? Son periodistas que viven en México y que dicen, pues, dan datos falsos a la presa internacional. Precisamente para romper este cerco mediático que se tiene en todos los países, pues, es importante conocer opiniones y posturas de académicos. Ha sido muy amable, ¿verdad?, por compartirlo y esperamos tenerlo en otra oportunidad. Claro que sí, será un gusto poder compartir. Y a ustedes, muy amables por seguirnos y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias.